Hola que tal buen día hoy voy a compartir con ustedes un tip para coser con estos hermosos hilos estos hilos son de rayon miren si se dan cuenta a veces cuesta trabajo coser con ellos porque a la hora de ir cosiendo se enredan mucho pues les comparto un tip muy sencillo vamos a cortar nuestro hilo no muy grande yo aquí saque dos hebras dependiendo ustedes con cuantas hebras quieran coser que tan fino o grueso quieran que sea su bordado depende para la ocasión o para el bordado que ustedes lo vayan a utilizar bueno yo aquí ocupe dos hebras aquí está miren como se hace ahora que voy a hacer tengo mi lápiz adhesivo es de cualquier marca ustedes no importa la marca por muy de baja calidad que sea o muy corriente no sé no importa el chiste es que sea de estos de barra miren lo que van a hacer es deslizarlo suavemente por el resistor que van a hacer bueno pues al ustedes al estarlo deslizando se va a embarrar de este pegamento que es algo así como queda como almidón entonces lo que hace es este es entiezar un poco el hilo para que así ya no se nos enrede no necesitan embarrarlo mucho si se dan cuenta ya quedó bueno pues este tip este es muy útil a la hora les digo de bordar y que no se nos enrede no no se preocupen ustedes de que se vaya a manchar su manualidad o eso porque se seca muy rápido y a la hora de ir cosiendo se va desprendiendo el el pegamento que es a base de agua bueno pues espero que este tip sea de mucha utilidad a la hora de bordar sus hermosas manualidades que bueno si les gusta este video denle like suscríbanse a mi canal y no olviden dejar sus dudas sus comentarios y también recuerden que si ustedes necesitan algún material con mucho gusto me encuentran en facebook en el grupo el arte de bordar y stack madrigal y amigas y ahí les puedo yo este proporcionar o ayudar a enviárselos que tengan un hermoso día y y y y y